Realmente fue pasando los días, fueron pasando los meses y con la incertidumbre de no saber hasta cuándo llegamos. Y bueno, pero esto demuestra una vez más que el campo no para, que el campo no paró nunca y que bueno, que las puertas estuvieron abiertas en la medida que pudimos trabajar y asistir a la gente de campo, a nuestros clientes y la verdad que este momento esperado llegó y lo estamos disfrutando. La verdad que es muy lindo porque en poco tiempo se pudieron desplegar las tres empresas, se recorrieron las tres empresas con todos los productos y el último tiempo de hacer unas pruebitas dinámicas cortas, pero se puede evaluar los productos uno por uno. Nombrame las tres fábricas que ustedes representan y qué significan cada una de estas marcas que ustedes representan para Quevedo Cannabis. Sí, sin duda la primera fábrica que nosotros comenzamos ahí en el 2015 fue Crucianelli, es la marca que trajimos desde Honcativo hacia el norte cordobés, arrancando con Crucianelli en el 2015, incorporando muchas máquinas en nuestra zona. Luego llega Estara en el 2020, con todas las contras que tuvimos, pero también brindándonos una gama de productos muy importante que hoy ya logramos meter en la zona muchos productos por suerte. Y por último, con la gente de Econovo, los tractores Fact Track. ¿Qué es ese? Nuevo, es muy nuevo para nosotros, nosotros somos nuevos también, pero bueno, hay un nicho de mercado que es las economías regionales, que esta gente está trayendo un producto realmente muy novedoso y creemos que en muy poco tiempo vamos a estar trabajando muy bien con la marca. Arrancamos mirando o viendo una sembradora gringa, que es una máquina de grueso, en Crucianelli por ejemplo, después pasamos a una sembradora pionera que es multipropósito, que siembra a dos distancias diferentes sin movimiento de cuerpos, después pasamos a la sembradora plantor, que por ahí la ve del mercado hoy de acá del norte, luego seguimos a Estara, pasamos por Estara por el fertilizador autopropulsado, la fertilizadora de arrastre, el imperador 3.0 que hace 3 trabajos en uno, y por último por la niveladora de arrastre, y después seguimos con los tractores de Econovo, que había de 60 caballos, de 90 caballos y de 75 HP, junto con una pala, que es una pala mecánica articulada, así que sí, sí, esa fue la secuencia. La verdad que muy contento, en nombre de la fábrica, el agradecimiento para la apertura de la sucursal ahora acá, acompañando a Quevedo Canaveses, la verdad que nuestra trayectoria juntos empezó ya hace 5 años en Oncativo, y ahora le sumamos la sucursal de Sinzacate, así que bueno, muy contentos por la inauguración, a pesar de la pandemia. Y la verdad que con el público, como vos decías, Iván, muy calificado, muy interesado, y por suerte tuvimos un lindo día también que nos acompañó, pudimos presentar la mayoría de los modelos que estamos comercializando más que nada en esta zona, así que bueno, la verdad que todo redondito, muy a gusto. Gabriel, en tu caso, primero antes que nada te tengo que preguntar, ¿cómo viviste? Tenés muchos años de experiencia, ¿cómo viviste esta jornada? Bien, la verdad que si bien es cierto, uno hace ya varios años que está en la fábrica, pero cada evento, cada jornada realmente es un placer, es un honor, estar en representación de Crucianelli y acompañando a nuestros concesionarios, y en especial aquí en Jesús María, en la inauguración, que veo que la adhesión. ¿Pero qué significa Córdoba para Crucianelli? Bueno, fundamentalmente es un núcleo, el núcleo maicero que tenemos, nos representa un alto porcentaje de sembradoras de grano gruesos, de muchas sembradoras de siembra de precisión, y bueno, realmente se presenta como un año muy bueno, realmente de muy buenas ventas. ¿Puedes resumirme las máquinas que presentamos hoy en esta jornada? Sí, cómo no, las líneas de tiro de punta con pionera y gringa, las tradicionales de siempre de Crucianelli, y también las líneas más modernas, digamos, de tolva centralizada, en lo que es plantor empleado frontal y drillor empleado vertical. Mucho acerca de la agricultura de precisión, la verdad que tiene una línea de componentes muy exquisitos, digamos, y que están en la vanguardia de la tecnología del mundo, y que, digamos, que resuelven muchas necesidades del productor de hoy para hacer todas sus tareas de manera más eficiente, con una muy buena optimización de recursos, y la verdad que eso es muy atractivo para el productor, porque lógicamente permite maximizar sus ganancias, y, digamos, maximizar los beneficios. Y algo fundamental y muy importante que nosotros sobresalimos es el post-venta, y que aquí, casualmente, esta dupla de Canabesio junto con Silvio hacen realmente esa exacta y buena dupla en cuanto que es la venta y la post-venta que tienen. Los agradecidos somos nosotros, la verdad que fue un placer, fue una jornada hermosa, y bueno, los mejores agurios para Silvio y para Sebastián. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Zambita que estoy cantando, un cativo, sí, señor. Jesús, María, un honor, es una empresa que crece, a que vedo canabese, en esta que es mi poesía, de aquel tan grande a un cativo, conquistando Jesús María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!